Por favor Lleguen a la persona ¿Está ok? ¿Está ok? Cuando lo pago aquí en 809 Lounge Con el Cirilo Moronta Mira hasta donde llega la fila La tradicional entregas de pavo de Cirilo Moronta Aquí en 809 Lounge Eso Ya se entregaron 300 Adelante Espérate a gol 300 Vamos a entregar ahora a esas personas que faltan ahí Ahí está el jefe Jefe, ¿más de 20 años dando pavo jefe? 21 años Haciendo Lo que Dios quiere Que nosotros hagamos Hacerle llegar un pavo a cada familia Para que puedan disfrutar en una cena familiar En un día tan especial Tan especial como el Día de Acción de Gracia Quiero mandarle un saludo Y una felicitación a todos Nuestros hermanos El pavo para la cena de Acción de Gracia Estamos sumamente agradecidos Primero con nuestra comunidad Dios que nos da la fuerza para poder seguir luchando y trabajando Ya está una tradición ya por más de 20 años Y lo hacemos con todo el amor Porque como dije estamos comprometidos con nuestra comunidad Y lo vamos a seguir haciendo Hasta que Dios nos dé la fuerza Así que a toda aquella familia Le deseamos una feliz Felicidad de Gracia En familia como debe ser Este es una semana Este es un tiempo en familia Y le deseamos lo mejor Así que felicidades ¡Gracias!